De regreso a soberanía popular en el ambiente político, Leónel Fernández sigue criticando la calidad de empleos que ha dicho el gobierno y las cifras. Oiga lo que está criticando, la calidad del empleo. O sea, Leónel es el mejor defensor que tiene Luis y el que más certifica los datos que da Luis. O sea, porque Leónel al ser un estadista se cuida de negar las estadísticas. Porque están ahí, él sabe que son irrefutables. Ahora, es lo que ahora en materia de que tiene que hacer algún tipo de oposición es negar la calidad. La creación de empleo, Leónel certifica que sí ha habido un crecimiento de empleos en la República Dominicana. Ahora, es lo que califica ese crecimiento de empleos que son informales. ¿Les resta importancia empleo? Empleo, Leónel. Leónel, todos los empleos son necesarios si se devenga un salario por ellos, si hay una entrada. Yo nunca he trabajado de manera formal. Todas mis entradas son informales. Pero he vivido, he educado a mis hijos y me he mantenido dentro de una vida decente. Entonces, es como cuando las estadísticas te quieren decir a ti de que el porcentaje de celulares que tiene el dominicano, hay 7 millones de dominicanos con celulares, que yo tengo 3. Y Jacín no tiene ni uno y a Jacín le están dando uno de los míos. Pero Jacín no tiene celular. Entonces, dicen, hay un celular por cada dominicano. No, yo tengo 2 y Jacín no tiene nada. Pero esas son las estadísticas. Esas son las estadísticas. Ahora, en este caso, dentro de lo que es el crecimiento micro y macroeconómico, ahí está el Banco Central, que por cierto, quien lo dirige es una persona de su entera confianza y que usted lo nombró. ¿Qué era de su entera? Usted lo trajo al tren gubernamental. Que usted tiene acceso a él. Que usted le da una llamada al viso ahora mismo y al viso le va a tomar el teléfono porque usted fue su jefe por 12 años. Y él le va a mandar las estadísticas que usted no puede ahora desconocerlo, desmitificarlo, porque usted usó sus argumentos por 12 años. Entonces, ahí es donde yo no creo en esta clase política que se desdicen. Que porque cambian de posición y porque cambian de escenario, ya se están desdiciendo para quedar al mar ante la opinión pública pensante y decente. Entonces, usted ve que el presidente de la República va a un escenario donde ya pasó Abel, ya pasó Leonel, y le hicieron una serie de cuestionamientos. Y ahí se ve el demócrata, y ahí se ve la apertura, y ahí se ve también la accesibilidad de un hombre de Estado que está en el servicio activo, que un periodista se despacha a decirle, usted no ha dicho nada con relación a un helicóptero cuestionable que usted andaba en él, y el presidente no se despachó de modo airado como Leonel se despachó con algunos periodistas en su momento, como se despachó el propio Hipólito, como se despachó Danilo, y ni hablar de Balaguer, lo que le hizo Balaguer a Díaz, el periodista Díaz, en una rueda de prensa de la poca que daba Balaguer, no, el presidente dio la explicación que tú no has podido dar, que usted, señor presidente, Leonel Fernández no ha podido dar con el caso Quirino, o que Danilo no ha querido dar con la serie de funcionarios cuestionados y algunos que son muy llegados a él, y que no ha podido dar tampoco ninguna explicación con relación a cuestionamiento de César el abusador, por ejemplo. Entonces, poniéndole escenario de manera equitativa, en los mismos cuestionamientos, Luis dio su explicación, Luis dijo, no, yo andaba en el helicóptero de un grupo económico, empresarial, y ese día estaba... Todos los candidatos hacen eso. Bien. Y que, entonces, ese día le estaban dando el mantenimiento y me mandaron otro helicóptero. Esa fue la única vez que yo usé ese helicóptero y para esos fines. Ahora, ¿dónde está el dueño del helicóptero? Y el helicóptero están sometidos, y el helicóptero incautado. ¿Y quién lo somete? No a este que está aquí. ¿Y por qué? Porque contrario al pasado, ahora no se protege ni se apadrina a delincuentes. Ahora el que la hace, no importa la cercanía ni lo que aportó, ni al partido que pertenezca, está sometido. Ahora le toca a la justicia, que es un poder independiente. Ahora, ¿dónde están los delincuentes lo que financiaron y lo que salieron a reclamar de Leónel Fernández? ¿Dónde están esos? Más ricos todavía. ¿Dónde están esos? ¿Y dónde están los de Danilo? Los delincuentes que están explotando y saliendo la luz pública en el gobierno de Luis Sabinader se fortalecieron por 20 años en los gobiernos del PLD. La verdad, el diputado aspiró en el PLD y fue candidato del PLD, que no ganar es otra cosa. Pero los años que le adjudica la DEA y los organismos internacionales de seguridad fronteriza de sus países son de una fecha que abarca lo que tuvo el PLD gobernándonos. Ellos se formaron, se desarrollaron y se enriquecieron en los gobiernos del PLD y querían taparse en el gobierno de Luis Sabinader y aquí fue que le salió el diablo y ahí están entregados, otros están sometidos, otros están de brazos cruzados diciendo que le quedaron mal, pero no se atreven a salir la luz pública porque saben que van guamiados. Entonces, en sentido general, ha habido cambio en ese sentido, ha habido una transformación, tenemos un presidente que no ampara, no arropa, no protege delincuentes, que delincuentes que le piden naciones extranjeras, delincuentes que se van, no importando si tiene un historial de cooperación, de activismo, de militancia en la fila que él ha pertenecido a niveles políticos. Esa es la verdad, esa es la verdad y eso es lo que está entendiendo el pueblo dominicano y por eso la gente está en la calle. Y por ahí andan ahora, Racine, para terminar aquí, haciendo un tipo de invasión en las actividades del PRM, sobre todo en la capital, buscando ciudadanos de la más baja preparación académica y que a lo mejor están ingiriendo bebidas alcohólicas y que a lo mejor están mal vestidos para sacar una serie de cuestionamientos de que si conocen a Guillermo, de que cuáles son sus condiciones de las que están ahí, sus condiciones políticas. Ellos no tienen ninguna condición política, ellos tienen una condición electoral, ellos tienen una condición social, ellos tienen una condición de pueblo, y ellos tienen una simpatía que la están expresando por estar ahí, y entonces usted ve que están haciendo un tipo de manipulación en ese sentido que es lo que más daño le hace, porque el que están entrevistando perfectamente dice, yo estoy aquí por Luis, por Luis, y Guillermo, y usted conoce al candidato senador, no, no me importa, ¿por qué no usted va a votar por el que diga Luis? entonces eso es lo que solidifica, potencializa el liderazgo de Luis Sabinader, y le da en la cara la realidad de que por más que brinque Santi Patalén, están presos. Mira una cosa, yo creo que hacer política de esa manera, eso se revierte, y lo veremos, lo primero es que es una maquinaria electoral, y por eso el PRM ha asumido a Guillermo Moreno como su candidato, todos los frentes de masa, todos los organismos internos del partido, los movimientos alternos, todos le han hecho una actividad a Guillermo Moreno, a Guillermo Moreno como candidato a senador del PRM, y por eso es vota uno, y lo veremos, eso de hacer campaña, de que miren, que quien lo conoce señores, Guillermo Moreno es un político de data de muchos años, lo que pasa es que estaba en un partido de los llamados emergentes, ahora Guillermo Moreno es candidato de 23 organizaciones, Guillermo Moreno va a salir en 23 recuadros de la boleta, no hay forma humana de que eso pueda perder, y lo veremos, ahora bien, el presidente ayer dio un punto, mire, en la diana, cuando dijo, yo vine a la política por pasión, yo si puedo demostrar lo que tengo, y eso de que está viking paraíso fiscal, y ese tipo de cosas que no es ilegal, aquí se mira mucho de patriotismo, ahora bien, me gustó mucho cuando el presidente de la república dijo, yo si puedo demostrar lo que tengo, yo vine aquí a hacer política por pasión, no cobro un peso, mi dinero está claro, y lo puedo demostrar en cualquier terreno que sea, eso si vale mucho, una preguntita a usted mismo, y Abel, puede demostrar lo que tiene, bueno, Abel tiene, Abel empacaba en un supermercado, y trabajaba, yo no sé si es malo o bueno, a mí no es bueno tener un empleo de esa magnitud, y llegar y crecer, ahora, cómo creció, es cuestionable, ahora, cómo se superó, es digno de admiración, porque se hizo abogado, exacto, se hizo fiscal, ahora, de ahí a exhibir el medio de vida y ostentosidad que tiene, es cuestionable, y tiene que explicarlo, porque Abel no se siente explicando a la sociedad, por qué él tiene tantos bienes, por qué él vive como un príncipe, por qué hay un periodista de Santiago que le cuestiona y le ha tirado y le ha enrostrado una serie de propiedades que no ha salido a desmentirla, por qué Abel anda en su famoso vehículo que con todos los salarios juntos que ha ganado, no le da para comprarlo, no le da, entonces usted tiene que aclarar también, nada más vamos a cuestionar al popi, nada más, vamos a cuestionar al de nosotros, al opositor, ¿verdad?, al que usted está opuesto a que continúe, no cuestionese usted mismo, Leónel tiene que aclararle a esta sociedad también, de dónde está la fuente de sustentación de esta vida de príncipe que ha llevado, porque Leónel andaba apenas en el 90 en un cepillo, en el 90, Leónel andaba en un cepillo y en su declaración jurada para diputado que era candidato no puso nada emulando a Juan Bosch, porque ese sí era serio de verdad, ese sí es verdad que era transparente, el camino a la presidencia dijo no tengo nada, los únicos bienes que poseo son una mecedora, dos trates, dos vainas, dos, y son de mi mujer, y de hecho mil pesos de mi esposa, Carmen, que di ellos, y son de mi mujer, y salió de ahí como entró, entonces, estos moralistas de pacotilla que no aguantan ninguno, igual que los generales de este país, no aguantan ninguno un desperticio, no aguantan ninguno una vaina, ¿cómo que se llama? ¿No asuntó esa fundación global? No, no, desde lo que hacen los peritos, no lo aguantan, un análisis financiero, no lo aguantan, ¿y cómo usted me va a decir a mí que esos muchachos suyos son unos príncipes y nacieron en cuna de oro? ¿Dónde estudian? ¿Cómo estudian? Usted, ni que se lo suple, ¿de dónde diablo? ¿De dónde? Si el salario del presidente cuando usted llegó eran 50 mil pesos, y usted se lo llevó a 300 mil, 300 por 10 son 3 millones, más 600, 3 millones 600, por 12 años, eso es lo que yo le reconozco a usted como capital, y no gastó ni un peso en nada, ni siquiera en pantaloncillos, yo espero que Roberto Rosario, están hablando de disparate, la fuerza del pueblo, están publicando, están publicando ese dinero que está en paraíso fiscal, no, él lo que tiene que hacer es dar una respuesta de los 500 millones que se le entregó ahora a su partido, en que lo están invirtiendo porque no están en la calle haciendo nada, y me dicen los candidatos a diputados y senadores ahí, que le bajaron 100 mil pesos, 100 mil pesos lo que le han pagado, de casi 800 millones de pesos que le han dado, casi 800 millones de pesos, aquí no vamos a cuestionar todos, yo creo que la bola está en la cancha de la fuerza del pueblo para buscar ese dinerito que está en paraísos fiscales porque el presidente Abinader dijo que se lo va a pasar a la fundación, a la fundación de los hogares entonces ahí van a tener mucho dinero si aparecieran y lo de ellos y lo de ellos lo de Gran Caimán y lo de los socios y lo de que trajeron aquí empresa Carreful el diablo y su hermano las gasolineras y los gaseros ahí si hay mucho verdad y ninguno son de este gobierno no creo que sean ninguno que hablen con Calvone que le den respuesta a Calvone a ese que tienen que darle respuesta a Calvone bueno señores y vamos al final ya los Abigail están con nosotros nos vemos esta noche en Rumba 9 de la noche sigan con Teleradio América mañana la siento obligada aquí a las 2 de la tarde